Juego el ajedrez porque me gusta, me gusta la inteligencia, me ayuda a concentrarme y me gusta jugar, porque yo antes no sabía jugar y mi primo me enseñó los enroques, cómo se movían las piezas, el caballo y el barnel y todo eso. Mi primo tiene 16 y se llama Lucas. Me fue a decir si quería anotarme al torneo y vine. Traje el documento y se lo di mi trofe. Es un torneo de ajedrez, es con reloj, con grandes maestros y yo voy a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!